Ya hablamos de talento. Donde hay más talentos en otros pesos, hacia abajo. Así es, en las 112 libras, donde el mejor peleador del mundo libra por libra, Román Chocolatito. Hola, ¿cómo ha estado? Mirita, bienvenido. Hey, Chocolatito, ¿cómo estás? Campeón. Muy bien, aquí. ¿Cómo te sientes ya escasos días de enfrentar a Mac Williams Arroyo en una defensa más del título? Pues motivado, muy feliz, pues agradeciéndole a Dios siempre y a mi familia, a mi equipo de trabajo, que la cosa que hemos hecho en el campamento ha valido la pena y estamos listos para el sábado. Chocolatito, hiciste tres peleas el año pasado y luciste fantástico, realmente, de principio a fin. Sobre todo la pelea con Sosa y la última pelea con Brian Villoria, donde me parece que tuviste tu momento sublime. ¿Todavía podemos ver un mejor Chocolatito? Yo pienso yo que sí. Quiero que sepan algo que el rival, entre más bueno es, me luzco mucho mejor. Y eso para mí es una bendición enfrentarme con más William. Es un muchacho muy bueno, que combina bien su mano, fue olímpico, y eso me indica a mí que va a ser una muy buena pelea el día sábado. Bueno, y hablando de que aquellos que son buenos te sacan lo mejor de ti, el gallito Estrada, todo el mundo ya hablamos con Golovkin de que quieren al Canelo, también el público exige esa pelea de revancha. ¿Por qué todavía no se ha dado ese combate? Bueno, la verdad, la cosa que yo siempre había dicho es que es muy difícil que se dé esa pelea. ¿Por qué te lo digo? Si la pelea de Floyd, Manny y Pacquiao, se dio porque el Chocolatito y el gallo no se ha dado. Entonces, pues, pienso yo que por dinero no es. Eso es mi opinión. Pero dicen que el gallo quiere mucho dinero, ¿es verdad? Bueno, es lo que yo he escuchado nada más. Yo estoy dispuesto a pelear con el gallo cuando sea. Mi equipo de trabajo también. Y, pues, la verdad, la cosa que no puedo decirte si me tiene miedo o no. No sabemos, no puedo decirte nada de eso. Pero sí, yo pienso que cada quien ya está buscando su camino. Él dice que se va a la 115, dice ya. Y, bueno. Eventualmente tú vas para allá también, ¿no? Así es. Y hay otros grandes combates ahí, David, contra el japonés Inoue también, el gallito. O sea, hay tremendos combates. Y volvió a salir el gallito, volvió a salir el Chocolatito como el mejor boxeador libra por libra para ESPN. ¿Eso te da una presión? ¿Es una responsabilidad? Bueno, agradeciéndole una vez más a ESPN que me ha dado la oportunidad de abrirme la puerta aquí. Pues, que Dios los bendiga a todos. Y, pues, es un compromiso más. Me motiva a entrenar cada día más en el gimnasio y hacer lo mejor que se pueda. Y este sábado, pues, van a ver un chocolate mucho mejor que otras veces. Y, pues, ese es mi talento que Dios me ha dado. Y, pues, esperando que cada uno de ustedes lo despreste. Un manjar. Ver a dos de los mejores peleadores del mundo libra por libra el sábado en el foro. Un manjar o el Chocolatito. Muchas gracias, Chocolatito. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bueno, Román González, el sábado, junto con Gennady Golovkin, en el foro de Inglewood, California. Nos vamos ya. Gracias. Saludos, Bernie. Gracias. Un abrazo.